Bienvenidos a una nueva edición de Focus Group con nuestro Bishop Rudi Gracia. Hoy tenemos un panel formado por líderes de nuestra congregación, los pastores Hernández y Mayra y Jaime Macías, con amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con el tema del día, que de hecho es la segunda parte a este tema de nunca acabar, los conflictos matrimoniales, Bishop. Bueno, para tratar este tema le hemos puesto un diazepam a los cafés que están tomando los individuos porque ya ellos querían pelear hace un momento y yo he tenido que meterme en mí. Yo he tenido que meterme en mí. No, no, no. Pues sí, vamos a tratar de los problemas. Y es muy interesante abordar este tema. Esta es nuestra segunda parte. Y nuestra primera parte fue tan exitosa. ¿Por qué? Porque la gente erróneamente piensa que si el matrimonio es cristiano, que si el matrimonio es espiritual, ya no tienen problemas los hogares cristianos. Y esto no es cierto. Mucha gente puede estar correcto en su espíritu y erróneo en sus emociones. Y eso es lo que pasa la mayoría de veces en los matrimonios. Hay problemas de roles, hay problemas de traumas, hay problemas de contexto. Y eso es lo que trae los problemas a matrimonios, que pueden ser saludables espiritualmente, pero de todas maneras tienen conflictos sin final. Comencemos con las damas. Pastora María, adelante con su pregunta. Micho, tú sabes que la presión de la belleza que hay en este mundo, la plástica, nos atormenta mucho a las mujeres. Cuando va pasando el tiempo, hay mucha presión en que se salió tal arruga. Está demostrado que las mujeres, nosotras, no nos vestimos para los hombres. Eso está demostrado. Nos vestimos para nosotras mismas. Porque te hemos presionado, necesitamos mostrar una belleza supuesta, un nivel aceptable. En realidad, a los hombres les afecta las arrugas que van saliendo en la cara. ¿Y eso puede afectar a nuestra relación? Hasta cierto punto, sí. Obviamente voy a usar un término muy secular, pero lo voy a usar para ponerlo como base hacia donde vamos. Y es el hecho de que la mujer es un objeto de belleza y el hombre es un objeto de éxito. Lo principal que la mujer busca en un hombre es provisión y protección. Por lo tanto, el hombre tiene que tener carácter y estatus. Y tiene que mantener esto a través del matrimonio para ser respetado y seguido por una mujer. No estamos hablando de que si el hombre, por alguna razón, entra en alguna situación económica o algo así, no sea respetado por su mujer. Porque en el contexto cristiano, el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Que es muy diferente. Y eso lo vamos a tratar más adelante. Se tiene que entender que el libro de Malaquías habla del matrimonio como un pacto, no como un contrato. La gente del mundo dice, el matrimonio es un contrato. Ese es el mundo, ¿verdad? En el contexto bíblico es un pacto. Ahora bien, el hombre tiene que mantener cierto estatus y cierto carácter para ser respetado por su mujer. Y la mujer tiene que mantener cierto agrado en cuanto, digamos, visual. Incluso, hasta como el hombre se inspira, no sé cómo decirlo sin meterme en problema, se excita, por favor. Se excita visualmente, mientras la mujer se excita verbalmente. Ahora, muy bien, es totalmente ridículo que un hombre no aprenda a amar los diferentes cambios de su mujer. Es obvio que la mujer va a cambiar. Ahora, ¿qué tanto la mujer va a cambiar? Porque aquí es donde viene el problema. Estamos hablando de, vámonos al extremo de mujeres que, por ejemplo, no se visten bien, no se asean bien, o pesan 700 libras. O sea, estamos hablando ya de extremos. Y eso no es tolerable por un hombre. Ahora, que el hombre permanezca, bien, que permanezca, pero ningún hombre te puede decir que está feliz. A esto, añadámosle el terrible elemento de las redes sociales. El terrible elemento de las redes sociales hace que la mujer se pase el día entero viendo mujeres muy atractivas y sintiéndose que no tiene tal atractivo. Y peor todavía, los hombres se pasan mirando a mujeres atractivas y dicen, ah, pero mi mujer no es tan atractiva. Eso ha contaminado el matrimonio. Eso lo ha contaminado. Porque usted tiene que aprender a amar a su mujer a través de los diferentes cambios y la mujer tiene que aprender a amar al hombre a través de los diferentes cambios. Un día, ese hombre tan viril y tan poderoso y que hace sentir tanta seguridad va a estar caminando encorvado con un bastón. Y la mujer no puede decir, ah, no, no, ya este no es el hombre protectivo. Ey, él tuvo su tiempo y te dio los mejores años de su vida. Entonces, ambas personas, me preguntas, ¿es importante? Sí. Dentro de un marco razonable, dentro de un balance, la mujer tiene que lucir lo mejor que pueda. Hay un sinnúmero de cosas que no tienen que llevarse, por ejemplo, a cirugía. No que la cirugía esté mal, no que cualquier procedimiento estético esté mal, pero hay un sinnúmero de cosas como vestirse bien, perfumarse bien, el coqueteo de la mujer. Hay 20 mil cosas que el hombre no necesita, por ejemplo, extremos para sentirse bien. Por ejemplo, por poner un solo ejemplo, una de las cosas que más le encanta a un hombre es que a una mujer le coquetee. Si tu esposa te coquetea, que fue lo que hizo Dalila con Sansón, a llevarlo a tal extremo que dice que le puso la cabeza entre sus piernas y le pasaba la mano en el cabello y Sansón dijo, aquí se acabó. Y yo siempre le digo a las mujeres, tú quieres ver como el hombre se vuelve una porquería en tu mano. Hazle eso, pásale la mano, coqueteale. Dice, la Biblia habla en el libro de Ecclesiastes, que las caricias de la mujer, porque hoy en día como los roles están invertidos, ¿verdad? Es el hombre el que tiene que acariciar. No, sus caricias, la de la mujer, te satisfagan en todo tiempo, en todo tiempo. La mujer tiene que vivir acariciando el hombre. La mujer tiene que vivir admirando al hombre y dándoles palabras de afirmación. ¿Por qué? Porque tú te vas a encontrar en la oficina, en el trabajo, una mujer que le va a decir lo que tú no le estás diciendo y tú estás en problema. Entonces, volviendo al punto, si es importante lucir lo mejor posible, si es importante que la mujer se vea lo mejor dentro de su manera, dentro de su contexto, dentro de lo que puede, más bien dentro de sus posibilidades, pero hay muchas cosas que hacen ver bella a una mujer que no necesariamente es en lo físico. No sé si me entiendes. La actitud. Mira, claro. Volviendo a Dalila. Dalila quiere decir mujer refinada. Uno de los encantos que Dalila tenía era precisamente como lo fina que era, la manera en que procedía, cómo trataba con él. El hombre le gusta eso. Y se lo dejamos a las Dalilas. Correcto. Y el problema y la motivación que tenemos al preguntar es que muchas de la iglesia tradicional, dejan el rol de feminidad, nos llenamos la boca diciendo el hombre que no trabaja, que no coma, pero sin embargo eso sería una irresponsabilidad, el que la mujer no se cuidara. Claro. Hay una cosa interesante. La mujer llega a la casa, se pone una bata zapatera, se quita todo el maquillaje, y comienza a oler a aceite de crisol. Ay, ay, ay. Y cuando va para afuera a ver hombres que no son su hombre, se perfuma y se pone elegante. Eso tiene que cambiar. Claro. Yo conozco muchas mujeres que ellas compran ropa para estar dentro de la casa, que sea cómoda, pero que sea atractiva. Ok. Perfume, se peinan, pon tú, que no se peinen, tengan que hacerse ciertas cosas en el cabello, pero que sean, que quede dentro de un marco de ser atractivo, ¿verdad? A un hombre, porque el hombre te está mirando todo el tiempo. La ropa de dormir es muy importante. Perdón, perdón. ¿Y qué decir del tubi? Por ahí no se meta. Decía un profeta. Métete por ahí. Por ahí no se meta. El tubi es un caladito que dijeron salud. Decía un profeta, ¿te acuerdas que decía un profeta? El tubi es el diablo. El tubi es el diablo. Claro, pero volvemos a lo mismo. No es que la mujer no haga ciertas cosas dentro de la casa, pero tiene que mantener en mente que tiene a un hombre que la está mirando, ¿verdad? No puede divorciar el hecho de que el hombre para el cual ella luce está mirándola ahí dentro de la casa. Entonces, la ropa interior de la mujer tiene que ser atractiva, cómo huele, cómo se mueve, todo, todo. Porque hasta la belleza cansa. Claro. Entonces, sí es importante, creo que toda mujer que ha llegado a un punto donde diga que no es importante, tiene un problema y eventualmente espero que ese problema no se manifieste a través de un esposo que ha perdido total y absoluta motivación para tocarla. Seguimos con este tema. Adelante, Mayra, con tu pregunta. Bueno, Bicho, le pregunto esto porque esto me lo preguntaron hace como una semana. Una discípula me dice que cuando están planeando casarse y que el novio le dice que cuando se casen es 50 y 50. Y yo me quedé, yo soy contable y yo me quedé como que no me cuadra. O sea, tú das 50, él da 50, son 100, pero si tú das 100 y él da 100 son 200. Entonces, ¿qué puede usted decirme en cuanto a la finanza dentro del matrimonio? Mira, aquí había una pareja, y voy a usar esto como una analogía, que ellos de repente se agrietó una pared en su casa. Ellos llamaron a un individuo de aquí, el tipo fue y les pacheteó la pared y 40 días después volvió a agrietarse la pared. Ellos estaban peleando, que se o qué, y me dijeron, eh, pastor, pero que este tipo. Yo les dije, óyeme, yo no creo que el problema esté en la pared. Yo creo que el problema tiene que estar en la fundación de la casa. ¿Tú crees, pastor? Es que no hay sentido de que eso se vuelva a agrietar. Averiguaron efectivamente, la fundación de la casa se estaba moviendo. El problema de los matrimonios hoy en día es que no están fundamentados en principios que son elementales para que el matrimonio funcione. Y la economía es parte de ello. La causa número uno de divorcio es la economía en los matrimonios. Y una de las cosas que tenemos que entender es, no importa lo que traiga la persona, lo que importa es quién decide y quién tiene la autoridad con lo que se va a hacer. Yo soy de los que creo que el hombre necesita hacer las decisiones económicas de la familia. ¿Por qué? Porque en todos los ámbitos de la vida, el que tiene la cartera es el que decide. Entonces, muchos de los problemas que está habiendo en los matrimonios, con falta de respeto, falta de confianza al hombre, tienen que ver con que el hombre no tiene la cartera. El hombre no tiene la potestad de hacer las decisiones. Hay matrimonios, por ejemplo, donde la mujer gana más que el hombre. Pero eso no la cataloga a ella a ser la autoridad de la casa. Por ende, claro, ella tiene que traer ese dinero y permitir que ese hombre haga las decisiones. Entonces, el asunto de 50 y 50, eso nunca ha funcionado en ningún aspecto. Es como tú dices, 100, 100. Todo el mundo da todo lo que tiene que dar dentro del rol o el renglón donde ellos deben estar. Fuera de eso, usted tiene un tollo. Porque volvemos a lo mismo. El matrimonio no es un contrato, es un pacto. Amén. Pastor Juan, adelante con su pregunta. Bueno, Bishop, esta pregunta realmente es un poquitico como difícil en el sentido de que muchas que nos escuchan están pasando por esta situación. El encontrarte con una pareja que tenga situaciones, problemas de narcisismo, problemas que es bipolar o algún trastorno emocional. ¿Eso necesariamente puede ser causa de divorcio o cómo nosotros podemos bregar cuando descubrimos esa situación en nuestra pareja? Mira, el problema es el siguiente. Muchas de esas situaciones, cuando hablamos de narcisismo y cuando hablamos de bipolaridad o hablamos de personalidad limítrofe, hay cosas de esas que nunca se sanan. Hay situaciones con excepción de un milagro de Dios. Pero cuando nosotros decimos no, esa persona no se puede divorciar. Nosotros estamos condenando a esa persona a por el resto de su vida vivir una pesadilla y un infierno que probablemente le sea imposible de sobrellevar a una persona. Hay situaciones, recuerden, no todo narcisista es psicópata, pero todo psicópata es narcisista. Hay una línea muy, 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 muy delgada entre lo que es el narcisismo y la psicopatía. Imagínate lo que es estar condenado a vivir con una persona que literalmente quiere hacerte daño. ¿A quién puede soportar ser expuesto a esto por el resto de su vida? Además, usualmente el narcisista eventualmente descarta a sus víctimas cuando ya no le es una fuente para suplir su narcisismo. O sea, eso es algo que el ciclo narcisista va desde lo que es el bombardeo de amor a la devaluación y luego el descarte. Eventualmente, cuando ellos ya no están recibiendo la remuneración de lo que ellos están haciendo, ellos descartan a la gente porque recuerda que para el narcisista las personas son objetos. Para contestar tu pregunta, esto obviamente cada caso se toma individualmente, pero de todas maneras yo realmente, si una persona verdaderamente sufre de narcisismo, de NPD, del trastorno de la personalidad, yo no sabría cómo una persona pudiera permanecer casado con una persona así. Bicho, ese es el caso más extremo, el narcisismo, ¿verdad? Pero imagínate que puede ser que es bipolar o tiene diagnosticado otro trastorno, lo correcto sería quizás un tratamiento. Sí, lo que pasa es lo siguiente, ya entran muchos factores, por eso dije que hay que tomar cada caso individualmente, entre el factor de cooperación de la persona, entre el factor de qué tipo de trastorno tiene, entre el factor de qué tan alto está en el espectro de ese trastorno, o sea, hay un sinnúmero de cosas que harían un tratamiento viable, cuando en otros casos un tratamiento no sería viable. O sea, pero ya eso es tratar con cada caso individualmente, pero como estamos hablando, llevándolo a un extremo, nosotros, por ejemplo, te puedo decir, por decirte así, el narcisista 100% es infiel. Entonces, eventualmente el narcisista le va a ser infiel a esa persona. Fíjate, no siempre son violentos, pero sí son infieles. Sí son infieles. El narcisista se pasa el día entero buscando en las redes sociales y haciendo fantasía de objetos que ellos quieren, porque todos los seres humanos son objetos para ellos. Entonces, y eventualmente ellos actúan en eso. Entonces, solamente te puse eso como ejemplo. Hay 50 mil cosas más que hace el narcisista, pero solo para ponerte esto, de si pudiera haber una posible ruptura matrimonial a causa de una situación así, casi siempre ellos van a ser infieles y nosotros conocemos que en el contexto de la infidelidad, aún la propia Biblia nos da la autoridad para cortar con esa relación. Un tema muy interesante, el matrimonio y los conflictos. Adelante, Jaime, con su pregunta. Sí, Bicho, hay algo muy antiguo que hemos escuchado mucho, que dice que cuando somos novios, la voz ni se escucha. Hablamos como en susurro y en señales. Cuando nos casamos, comenzamos a subir el tono. Y cuando tenemos problemas, gritamos de aquí a la esquina. Bicho, ¿cuál es la recomendación para no perder eso? Porque las parejas, a veces para autocontrolar, para someter, para suyuzgar, suben los tonos. Y la mujer es la más afectada cuando se suben los tonos. Que tú nos puedes aconsejar la manera correcta y que no se pierda eso del primer día, que era como un susurro, que uno podía pasar la noche entera y nadie escuchaba aunque estés al lado tuyo. Yo creo que las parejas tienen que hacer ciertas negociaciones de cosas que no se van a permitir en el matrimonio, de cosas que no van a tomar lugar en el matrimonio. Para poner un ejemplo etéreo, hay parejas que dicen nunca vamos a hablar de divorcio. Vamos a incomodarnos, vamos a hacer esto, pero divorcio nunca va a entrar en el renglón de nuestro matrimonio. Eso es solamente un ejemplo. Yo creo que las parejas tienen que sentarse y decir mira, nosotros no vamos a gritar. Nosotros no vamos a cruzar. Porque mira cuál es el problema. Es como un carro. Una vez tú adoras tu carro, pero una vez lo chocas, ya como que le pierdes el cariño. Yo nunca he visto una gente con un carro chocado y lavándolo. Nunca. Como que le perdiste el amor. Entonces hay ciertas líneas que no se pueden cruzar porque una vez se cruzan, quitan mucho al matrimonio. Entonces yo creo que las parejas tienen que sentarse y hacer negociaciones y decir mira, esto no lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer. Y luchar en ello. Y cuando no puedan hacerlo por sí mismos, tienen que buscar una tercera persona, sea un ministro, un consejero, un terapista, que pueda decirle a esa persona usted dijo que usted no iba a hacer esto y usted lo está haciendo. porque lo que pasa es que cuando somos nosotros lo que tratamos de corregir ciertas cosas en la pareja, terminamos chocando cabeza, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, las emociones nunca las vamos a erradicar. Por eso es que dice la Biblia, airaos, o sea, te dice, hey, vas a tener una emoción tóxica que es la ira, pero no peques. Y eso de airarse, pero no pecar, ahí es donde entra una negociación, ¿verdad? Bicho, y tú dijiste algo una vez que me llamó mucho la atención y es el silencio. ¿Cómo es eso de que el silencio yo te lo aplico para castigarte? ¿Cómo es eso que yo lo veo mucho en las parejas? Sí, las parejas utilizan muchas veces un sinnúmero de estrategias que no son para resolver conflictos, sino para flagelar a su pareja. Cuando uno de los dos decide dar el tratamiento de silencio, no está buscando una resolución, está simplemente buscando cómo flagelar y desvalorar a la otra persona. Y no se puede mandarlo al sofá. Permite eso. No, tu mamá, tu mamá decía, sí, tu mamá decía que nunca se vaya ninguno de los dos al sofá. Dice, ese era uno de esos principios. Que nunca salga de la cama. Así estén incómodos que no se salga de la cama. Y mi papá decía, si usted lo compró, no se vaya de su cama. Yo decía, esta es mi cama, ya la pagué por ella. Pero ahí es donde entra la negociación. Ahí es donde entra la negociación. Por ejemplo, eso del tratamiento del silencio, eso es algo que siempre termina de la peor manera. Porque lo que pasa es, la idea del tratamiento del silencio es desvalorar a la otra persona. Es, tú no existes. Tú no vales. ¿Entendés? Los conflictos se resuelven por comunicación, que de paso, es el problema número uno que tienen todas las parejas. no se saben comunicar. No se saben comunicar. Y hoy en día, han escogido un método de comunicación que es vía texto, que lo que hace es agudizar los problemas porque los textos no tienen un marco emocional. Entonces, todo, tú puedes decir algo por texto disculpándote y lo que parece es que estás acusando a la otra persona porque no hay un contexto emocional. Entonces, comunicación es básico, el tratamiento del silencio o lo opuesto, que sería la gritadera. Son cosas que las parejas tienen que negociar. Las parejas tienen que aprender a resolver conflictos y no a perpetuarlos. No a perpetuarlos. Y muchas de las estrategias que nosotros usamos en los conflictos son tóxicas y dañinas porque fueron las estrategias que aprendimos de nuestros padres que quizás tampoco tenían la habilidad de tratar con conflictos. Bishop, hace un tiempo nos enseñó cómo inclusive el pedir perdón trae sanidad en nuestras relaciones y cómo era de mucho juicio que de pronto solamente una de las dos partes sea la que constantemente pida perdón. ¿Cuál es el valor de que ambos tengamos claro que en momentos hay que sentarse y decir, la embarré? La única persona que no es como se dice capaz de instrospección es el narcisista. Después todos nosotros tenemos conciencia y sabemos bien cuando hemos cometido un error. Si usted no puede admitir sus errores usted está condenado a literalmente destruir su relación porque la persona normal que en este caso sería la otra persona de la relación te va a pedir perdón porque reconoce que cometió ciertas faltas y tu respuesta debe ser homóloga debe ser paralela a lo que está pasando con esta persona y de ahí viene la reconciliación. La persona que no puede ser introspectivo que no puede reconocer sus faltas que no puede admitir sus errores es una persona incapaz de cualquier restauración porque ni siquiera Dios nos acepta sin arrepentimiento. Mira lo que estamos hablando ni Dios restaura comunión sin arrepentimiento. ¿Cómo vas a restaurar comunión con tu pareja si eres incapaz de decir sabes que lo hice mal? lo hice mal ahora dilo como quieras utiliza cualquier mecanismo que puedas pero hazlo reconozcan su falta pidan perdón ahora muy bien es importante que entendamos que en el contexto de los matrimonios cristianos nosotros no podemos ser gobernados por emociones sino por la palabra de Dios usted puede estar disgustada como mujer pero como la palabra dice que hay que respetar al esposo usted no le falta el respeto usted puede estar disgustado como hombre pero como la palabra dice que a la mujer se le trata como vaso frágil usted no la maltrata y esas son cosas que tienen que entenderse porque en el momento de la emocionalidad a veces tendemos a olvidar la palabra nosotros tenemos que vivir por la palabra de Dios nosotros tenemos que vivir por lo que la palabra nos dice y si la palabra dice que nosotros no debemos de dejar que el sol se ponga en nuestro enojo esa es una cosa que debemos practicar no vamos a la cama disgustado vamos a resolver esto vamos a a pedirnos perdón vamos a aceptar nuestra humildad nuestra humillación porque esa es la gran diferencia entre un matrimonio del mundo y un matrimonio cristiano son dos cosas diferentes y el que no lo entiende así entonces no entiende lo que es el contexto de lo que es vivir como un hijo de Dios a ver nosotros los hombres que vivimos bajo el pacto en la sangre de Jesús y la palabra sabemos que las cosas que hacemos las hacemos porque debemos no porque sentimos porque vivimos obedeciendo la palabra y obedeciendo al Señor ¿verdad? en base al nuevo nacimiento que hemos experimentado y eso tiene que aplicarse en el matrimonio o el matrimonio sucumbe como sucumben todos los matrimonios en el mundo definitivamente las muchas aguas no podrán apagar el amor esta ha sido una nueva edición de nuestro espacio Focus Group te invitamos a que lo sigas compartiendo para que otros también puedan recibir la sabiduría y los principios aplicados en este espacio bendiciones